Mi especial saludo a todas las representaciones de la sociedad civil a un número importante de organizaciones que hicieron la petición de esta audiencia y que la comisión le dio entonces, bueno, la comisión no, recogíamos la petición regional para darle este carácter regional a esta audiencia, una audiencia que compromete a todo el continente la situación de la niñez migrante, en particular hoy lo que vamos a ver, la niñez migrante venezolana y lo que representa para la protección integral de todos sus derechos. Hay un número importante de organizaciones, yo le voy a pedir que, bueno, veo cuatro representantes para que ustedes se identifiquen en el momento de hablar. Quiero hacer también un reconocimiento a UNICEF, que con quien, bueno, durante toda mi vida profesional he tenido una vinculación con la organización que de Naciones Unidas tiene también este mandato de protección de los derechos de la infancia, la niñez y la adolescencia, que en esta oportunidad nos acompaña para emitir también en esta audiencia algunos criterios importantes que desde la protección universal, la niñez y la adolescencia del mundo, especialmente pues en esta oportunidad de nuestro continente. Como es una audiencia de carácter regional, no tenemos estados, ojalá en algún momento podamos hacer unas reuniones con una convocatoria de varios estados en esta materia. Vamos a darle 25 minutos para que expongan a la comisión. Le voy a dar cinco minutos a la representación de UNICEF en Diego Lorente y la participación de los comisionados, que en esta oportunidad uno de los comisionados me pidió las excusas, presentarle las excusas, porque tuvo que retirarse. Me acompañan en esta oportunidad el comisionado Luis Ernesto Vargas, que es relator para migrantes, con quien tendremos ahí oportunidad de algunos elementos importantes para la información. Me acompaña también el secretario ejecutivo, Paulo Abrao, y la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de nuestra comisión. Damos inmediatamente la palabra a la sociedad civil. Carlos Trapani, de Secodad, Venezuela. En Venezuela estamos viviendo una emergencia humanitaria compleja, expresada en el deterioro acelerado de las condiciones de vida y en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los niños. La emergencia que vivimos no obedece a causas naturales o eventos fortuitos. Viene dada por decisiones políticas, quiebre del Estado de Derecho y una constante negativa a reconocer los problemas, atribuyendo todo lo que sucede en nuestro país a las recientes sanciones económicas coercitivas contra Venezuela, sin reconocer que este proceso se agudiza a partir del año 2014 y viene gestándose hace más de 20 años, siendo una problemática de instalación lenta que produce daño, produce sufrimiento y produce muerte. Por lo que hemos expresado a la fecha, más de 3 millones de venezolanos han salido a sus fronteras generando un impacto regional. En el caso de los niños, la problemática se agudiza a partir del año 2007, con la reforma a la ley de infancia y el desmantelamiento intencional del sistema de protección. Es decir, no se trata de una dinámica que solamente obedece a una coyuntura política actual, sino que da cuenta de una sistemática violencia institucional contra la infancia en Venezuela. Entender el fenómeno migratorio demanda conocer las condiciones de origen que dan lugar a la migración forzosa de niños y sus familias. Para nosotros, es clave insistir que la migración en Venezuela es forzosa, destacando que los niños y sus familias no migran por placer, lo hacen al ver su posibilidad de supervivencia y dignidad amenazadas. En consecuencia, conviene considerar algunos indicadores de esta emergencia humanitaria compleja. En relación a la pobreza, conviene señalar los datos de COVID del año 2018, donde ubica los niveles de pobreza en 94%, lo que representa un incremento del 45.6% en relación al año 2014. Durante el año 2017, se reportó una tasa de 97 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, con un total de 26.616 fallecidos. Solamente, en los casos de niños, el Observatorio Venezolano de Violencia contabilizó 1.484 homicidios de niños y adolescentes durante el año 2018. Esto supone que cada día murieron cuatro niños de forma violenta. Es decir, un niño murió cada seis horas. La tasa de mortalidad violenta para adolescentes entre 15 y 17 años es del 99,7 por cada 100.000 habitantes, frente a una tasa global de 97 por cada 100.000 habitantes. En el 2018, murieron bajo resistencia a la autoridad 287 personas, siendo 20 niños menores de 12 años y 267 adolescentes muertos en manos de organismos de seguridad del Estado. Durante las protestas registradas durante el mes de enero, 77 adolescentes fueron privados de libertad, acusados de delitos de terrorismo por ejercer su derecho a la manifestación. Los casos estuvieron caracterizados por la incomunicación, torturas, violación al debido proceso, privación ilegítima de libertad e imputación a adolescentes que son inimputables de acuerdo a nuestra ley nacional. Todo lo anterior ha marcado una política de miedo como una forma de desmovilización y control social de las familias. A la fecha tenemos casos documentados que no hemos podido hacer públicos por temor a represalias contra la familia y los propios niños. En cuanto a la salud, tenemos el último boletín epidemiológico publicado por el Estado en el año 2016, donde se admite la muerte de 11.466 niños menores de un año, 30,12% más que el año 2015. Desde esa fecha nos ofrecen estadísticas oficiales. Solamente en el Hospital JM de los Ríos, principal hospital pediátrico del país, en el servicio de nefrología sobre las cuales versan medidas cautelares dictadas por esta comisión, se reporta el fallecimiento de 14 niños posterior al otorgamiento de las medidas. En el mes de enero de 2019 fallecieron tres niños a causas asociadas a la falta de medicamentos, mantenimiento de equipos y insumos médicos. En materia de nutrición, de acuerdo a Cáritas, en su programa de monitoreo SAMAN se registra un retardo de crecimiento acumulado del 32% en los niños evaluados. Para alcanzar esta magnitud de daño, es preciso indicar que se necesitan al menos cuatro años en condiciones de desnutrición. Como se evidencia en estos datos, la emergencia humanitaria no se inició con las recientes sanciones hacia Venezuela denunciadas por el gobierno. En relación a la educación, la red de Escuelas de Fe y Alegría en el mes de agosto del 2018 reportó 40% de inasistencia de sus estudiantes en cada una de sus escuelas, y al menos 50% de los alumnos inscritos en el 2017 no lo hicieron en el año 2018. Existen problemas estructurales de dotación, de infraestructura, personal, acceso, transporte, que dificulta el gozo del derecho a la educación de los niños en Venezuela. Se conoce por cifras de la OIM que en el año 2015 habían migrado 437.280 venezolanos. En abril del año 2017 ya se contabilizaba 1.622.109 personas. Para el cierre del año 2018, esta cifra había ascendido a 3 millones de venezolanos, lo cual da cuenta que esta emergencia de instalación lenta se ha ido agonizando exponencialmente. De 3 millones de los señalados, al menos 2.400.000 lo han hecho los países de la región, siendo los principales destinos Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile. De acuerdo a los estudios realizados por nuestra organización, los principales motivos para migrar encontramos buscar mejores condiciones de vida en un 54%, así como deseo de buscar un trabajo mejor en un 20%. De acuerdo a las estimaciones que hemos realizado, 28% de los migrantes han dejado al menos un niño atrás en Venezuela, lo cual supone una población estimada de al menos 800.000 niños que han perdido el contacto directo con sus padres, producto de la migración. Solo en la red de Escuela de Fe y Alegría se contabilizan 8.097 casos de niños que quedaron bajo el cuidado de otras personas, principalmente sus abuelos. Esta dinámica supone una profunda afectación emocional que no solo afecta a sus padres que se van, sino a los niños que ven partir a sus padres de Venezuela. Estos y las familias de acogida, hoy es más del 87%, no recibe atención psicológica. La realidad de Venezuela y su contexto de emergencia humanitaria compleja supone una problemática que no es exclusiva de los venezolanos. Hablamos de una problemática regional que es la que debemos ocupar todos como región. Quisiéramos cerrar este punto señalando que si bien la migración a la fecha ha sido masiva, hoy uno de cuatro venezolanos piensa irse del país. Y lamentablemente no tenemos ningún indicador de que esto cambia a corto o mediano plazo. Nuestro pronóstico es que el flujo migratorio se incrementará significativamente en los próximos meses. Doy la palabra al defensor del pueblo de Colombia a través de un video. La defensoría del pueblo de Colombia presenta un respetuoso y cordial saludo y manifiesto mi complacencia por la oportunidad de participar en esta audiencia para dar a conocer cuál ha sido el tránsito y destino de niños, niñas y adolescentes venezolanos en el proceso migratorio por Colombia. La crisis económica, política y social sin precedente que vive el pueblo de Venezuela ha producido un ingreso acelerado de personas provenientes del vecino país. Según el registro administrativo de migrantes venezolanos, en Colombia para el 2018 el ingreso venezolano en condición regular e irregular identificados es de una cifra cercana a las 820 mil personas. De ellos, el 27% son menores de edad, 120 mil y 50 mil son de primera infancia. La problemática de amenaza y vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las zonas de frontera es más compleja por factores como la situación de pobreza, desplazamiento, conflicto armado, así como el trabajo infantil, la violencia sexual y las diferentes formas. Muchos son discriminados, no tienen acceso a la protección social, a los servicios de alimentación, a la vivienda, a la educación, a la salud, salvo en urgencias, a pesar de las medidas provisionales tomadas por el gobierno. Las niñas no acompañadas y separadas de sus familias están expuestas a la violencia de género y específicamente a la violencia doméstica. En algunos casos, los niños, niñas y adolescentes no tienen documentos de identidad como el registro civil ni pueden solicitarlo, no se conoce su edad ni logran acceder a los sistemas de tutela o asesoramiento jurídico. En algunas ocasiones, son detenidos por funcionarios de los servicios de fronteras o de inmigración desconociendo los instrumentos internacionales y son entregados o devueltos a su país de origen sin ningún procedimiento establecido para la repatación. De otra parte, la desnutrición moderada y severa con la que llegan aumenta el riesgo de una mortalidad infantil. Algunos no son vinculados a los procesos de restablecimiento de derechos y aquellos que ingresan bajo el procedimiento del Estado tienen obstáculos para lograr la reunificación familiar en el país de origen. Ante este panorama, identificamos con preocupación la ausencia de lineamientos regionales para activar rutas de atención y estrategia para niños y niñas y adolescentes migrantes que permitan reaccionar coordinada y efectivamente ante la crisis migratoria. Tampoco hay disponibilidad de normas de reglamento, que reglamento lo dispuesto en los convenios internacionales para protección de quienes migran separados de su núcleo familiar. Y hay un desconocimiento absoluto de los procedimientos por parte de las autoridades y servidores públicos. Lo que orogina, una dificultad para el restablecimiento de los derechos de este grupo poblacional. En resumen, la crisis migratoria genera tres problemáticas para la respuesta institucional en Colombia. Primero, el riesgo y amenaza y vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las familias en proceso de migración en el asentamiento territorial. Segundo, hay afectaciones en la capacidad institucional ante la situación migratoria. Tercero, hay déficit en la atención en el marco de garantías de los derechos de integración de las niñas y las familias migrantes con entidades de Venezuela. Por eso, creemos que es necesario desarrollo de políticas, programas y proyectos basados en principios de no discriminación, desde un enfoque de los derechos humanos, diferencial, étnico, territorial, a nivel nacional y en articulación con los países de la región, para que se adopten mecanismos de orden internacional que aborden la migración a los criterios dirigidos a proteger los derechos de las niñas. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a leer lo que corresponde a la Defensoría del Pueblo de Ecuador en representación de la Defensora del Pueblo, Gina Benavides. La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha realizado diferentes acciones para proteger a los niños, niñas y adolescentes migrantes, tales como el monitoreo en zonas de frontera y controles migratorios, la atención y acompañamiento de casos específicos, la interposición de garantías jurisdiccionales y la generación de alertas y pronunciamientos. Es importante considerar que las cifras oficiales demuestran que el flujo migratorio venezolano en el Ecuador se encuentra principalmente en tránsito. Del total de la población venezolana que ha ingresado a Ecuador, el 18% son niños, niñas y adolescentes, mientras que el 82% son adultos. En este contexto, la Defensoría del Pueblo ha identificado cuatro aspectos principales de preocupación en la protección de la niñez y adolescencia. Uno, la implementación de normativa discriminatoria que provoca irregularidad migratoria y profundiza las situaciones de riesgo a niños, niñas y adolescentes venezolanos migrantes. El 20 de enero del 2019, tras un feminicidio ocurrido en la ciudad de Ibarra por una persona venezolana, el Presidente de la República emitió un comunicado en el que anunció la adopción de un permiso especial de ingreso y de brigadas de control a venezolanos. Consecuencia de ello, tienen lugar múltiples actos de agresiones xenofóbicas en Ibarra contra personas venezolanas y posteriormente, el 21 de enero del 2019, se retoma la exigencia de pasaporte, cédula certificada y se añade el certificado de antecedentes penales apostillado para adultos venezolanos. Si bien estos requisitos migratorios para el ingreso al territorio nacional no son exigidos directamente para los niños y adolescentes venezolanos, esto ha implicado serias dificultades para el paso regular de los progenitores, tutores o adultos que viajan con ellos, amenazando así el principio de unidad familiar. Asimismo, en los primeros días de entrada en vigencia de esta medida, grupos familiares continuaron su trayecto hacia Perú o Chile sin registrar el ingreso debido al Ecuador. Además, las excepciones que se añaden en la cual se encuentran personas adultas con niños, niñas o adolescentes, pueden propiciar el uso de esta población para lograr el paso regular hacia el Ecuador. Punto 2. Situaciones de xenofobia que repercuten en el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes venezolanos. El 20 de enero del 2019, el feminicidio y el posterior comunicado emitido por el presidente de la república profundizaron el clima de tensión en la ciudad de Ibarra y en otras ciudades del país y esto dio pie a autoconvocatorias ciudadanas y llamamientos en redes sociales para perseguir, expulsar e incluso amenazar de muerte a las personas venezolanas en esta ciudad. Se registraron así alrededor de 50 situaciones de xenofobia que consistieron en persecución y agresiones físicas y verbales en espacios públicos, terminales de buses e incluso el ingreso forzado a hostales y viviendas en las cuales se encontraban a personas venezolanas para expulsarlas y quemar sus pertenencias. De estos hechos fueron víctimas también mujeres y especialmente niños, niñas y adolescentes. Hasta el momento no se ha llegado a determinar una cifra exacta de víctimas o de desplazados a consecuencia de ello. Al día siguiente de estos incidentes, 473 estudiantes venezolanos inscritos no asistieron a clases y para el martes 22 de enero el ausentismo de este grupo se redujo a aproximadamente 180 estudiantes. Punto 3. Aplicación limitada del procedimiento para la atención a niños, niñas y adolescentes en movilidad humana. Si bien se ha diseñado un procedimiento de atención para esta población, en la práctica se ha podido constatar las limitaciones en su aplicación. Se ha observado que funcionarios y funcionarios de los puestos de control migratorio no asumen como un procedimiento vinculante o simplemente lo desconocen. Además, las juntas cantonales de protección de derechos encargadas de la emisión de medidas de protección presentan limitaciones para responder a las problemáticas que surgen en la dinámica de la migración venezolana. Además, la distancia entre los puntos de control migratorio y los lugares donde están ubicadas las juntas de protección hacen que la respuesta a los casos no siempre sea oportuna. Este procedimiento, sin duda, no hace posible subsanar la irregularidad migratoria de niños, niñas y adolescentes venezolanos que ya se encuentran en el territorio ecuatoriano. Además, no se ha previsto su aplicación en otras provincias fronterizas como Loja al sur o Esmeraldas al norte. Tampoco solventa la situación de ausencia total de documentos de identidad o viaje de niños y adolescentes o de sus acompañantes. Este proceso está diseñado para el flujo norte-sur, pero deja en total desprotección para quienes se encuentran en sentido sur-norte. Bueno, ahora voy a hablar en representación de la Defensoría del Perú. Soy Matilde Coveño Vázquez, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Perú. Como ya todos sabemos, la crisis humanitaria que afronta Venezuela ha colocado al Perú como uno de los principales países de destino en la región. Las condiciones bajo las cuales se realiza la migración venezolana colocan en especial situación de vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo porque en muchos casos se trasladan solos, sin sus padres y sin el cuidado de ningún adulto o en su defecto se encuentran acompañados de un miembro de su familia distinto a sus progenitores. Desde enero hasta octubre del 2018, el Perú ha recibido a 485 mil personas venezolanas, de ellas 84 mil 375 son niños, niñas y adolescentes. En el Perú, el principal punto de ingreso es el Centro Binacional de Atención Fronteriza ubicado en la región de Tumbes, frontera norte del Perú. Aquí se han identificado casos de personas solas o familias enteras que incluyen a niños y niñas que han realizado el recorrido a pie y que además han tenido que esperar varios días para realizar el control migratorio de ingreso al Perú debido a la gran afluencia. Frente a la crisis migratoria, el Estado peruano ha adoptado medidas legales que facilitaban la regularización migratoria de los ciudadanos venezolanos. Sin embargo, dichas medidas han sido modificadas en los últimos meses. Por ello, desde el marco de las competencias de la Defensoría del Pueblo del Perú y como Institución Nacional de Derechos Humanos, se han realizado diversas acciones que han implicado especialmente la protección de la niñez migrante. Entre estas acciones tenemos, durante el 2018 hasta la fecha, la Oficina Defensorial de Tumbes ha recibido casi 350 casos de niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos en distintos supuestos. Hemos recibido niños separados o no acompañados. Hemos recibido también niños indocumentados o acompañados de algunos familiares. También adolescentes embarazadas, adolescentes que ya han sido madres, adolescentes en situación de convivencia y también niños con pasaporte, pero sin ningún control migratorio. Frente a todo esto, la Defensoría del Pueblo del Perú ha realizado supervisiones para que intervengan las entidades competentes en materia de niñez y adolescencia, pero también se ha supervisado a la Superintendencia Nacional de Migraciones a fin de que se cumplan las medidas excepcionales para la niñez y adolescencia y se permita el ingreso al país de los niños, niños y adolescentes. En algunos casos, se ha viabilizado el ingreso al país con cédula de identidad o con acta de nacimiento. Por otro lado, también la Oficina Defensorial de Tumbes ha realizado coordinaciones para que los 2.306 niños y niñas venezolanos de 9 años de edad y los 937 adolescentes atendidos en el CEBAF Tumbes, desde enero a octubre del 2018, puedan recibir las vacunas básicas. Por otro lado, como ya lo habíamos señalado, hemos recibido cantidad de niños y adolescentes no acompañados o separados de sus familias. En estos casos, lo que hemos hecho es coordinar e intervenir para que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pueda atender estos casos y pueda buscar algún referente familiar en el Estado peruano o en su defecto se disponga que estos niños puedan ser acogidos en un centro de acogida residencial o conocido como un albergue. Esta situación demuestra que el Estado peruano necesita de manera urgente un protocolo para los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados en contexto de movilidad humana. Un protocolo que además recoja medidas de protección de acuerdo a los estándares internacionales en materia de niñez migrante y siempre tenga en cuenta el principio del interés superior del niño, el principio de no devolución y el principio de unidad familiar. Se requieren también otros protocolos, entre ellos un protocolo intersectorial liderado por el órgano rector de la niñez y adolescencia, como es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que pueda coordinar la atención con la Policía Nacional del Perú, con la Superintendencia de Migraciones, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y todas las otras entidades competentes. También la Defensoría del Pueblo ha tenido que atender casos de adolescentes embarazadas que han ingresado con sus convivientes, pero que al momento de dar a luz, al momento del parto, necesitaban la autorización de sus padres porque se les tenía que practicar cesáreas y en muchos casos ellas no tenían esta autorización, se han tenido que realizar todas las coordinaciones debidas para que se pueda garantizar su derecho a la salud y un adecuado nacimiento de su niño. También hemos atendido casos en los que se ha restringido el acceso al Seguro Integral de Salud para las personas menores de edad de cinco años y las madres gestantes que de acuerdo a una norma peruana, gratuitamente pueden acceder a este Seguro Integral de Salud sin exigir ningún carnet de extranjería, pero en algunos casos se les ha exigido esto y hemos tenido que intervenir. Finalmente, también hemos intervenido en casos que buscaban garantizar el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que han ingresado sin ningún documento, pero que necesitaban para el proceso de matrícula algún documento de identidad donde esté su nombre o la edad respectiva o el año de estudios el cual habían estado cursando. Si bien el sector de educación acogió las recomendaciones, todavía muchas autoridades educativas desconocen de estas normativas y es necesario fortalecer estas capacidades para garantizar el acceso a la educación de todos los niños peruanos como migrantes. Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo del Perú, consideramos que hoy más que nunca la niñez y adolescencia merecen nuestra atención y nuestra protección. Debemos trabajar en respuestas globales para problemas globales para problemas globales y respuestas que sobre todo impliquen tener, contar en cada país con un sistema de protección de la niñez y adolescencia que garantice efectivamente sus derechos. Muchas gracias. Carlos Román Jiménez, Red Latinoamericana y del Caribe por los derechos de niñas, niños y adolescentes. A partir de la realidad explicitada sobre la situación que viven las niñas, niños y adolescentes venezolanos, tanto en el país de origen y en la ruta migratoria como en los países de destino, consideramos relevante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda de manera urgente hacer las recomendaciones respectivas a los estados para que se garanticen los derechos de la niñez y adolescencia expuestos a la migración forzosa en Venezuela. Uno. En primera instancia… Perdón. En primera instancia, se ve necesario que la CIDH lleve a cabo una visita a terreno en las diferentes fronteras con Venezuela, especialmente aquellas donde la magnitud es relevante, tales como San Antonio del Táchira con Colombia, Santa Elena o Airem con Brasil, Aguas Verdes con Colombia, con Perú, Guaquillas con Ecuador, para que a través de las mismas pueda recabar la información necesaria ante los distintos actores involucrados y contar con los datos necesarios que muestren una información fidedigna sobre la violación de derechos a la que está expuesta la niñez venezolana migrante. Al mismo tiempo, se espera que de las visitas en loco llevadas a cabo se elabore un reporte por país y un reporte regional que incorporen las recomendaciones específicas para los estados. Dos. Se ha constatado la ausencia de lineamientos regionales que brindan orientaciones técnicas para activar rutas de atención y estrategias para niñas, niños y adolescentes migrantes, así como la débil o inexistente coordinación y acción efectiva entre los países ante la crisis migratoria. Al mismo tiempo, las dificultades para la integración de los estándares internacionales y regionales en materia de inmigración asumidos por los estados en el abordaje de la temática, así como el desconocimiento de las disposiciones y procedimientos por parte de las autoridades y servidores públicos para abordar las situaciones de la niñez y sus familias migrantes desde Venezuela, lo que origina dificultades en los procesos de restablecimiento y resarcimiento de derechos. Por todo ello, se hace indispensable, a, la creación de protocolos transfronterizos de protección integral que orienten, apoyen y estandaricen propuestas conjuntas, articuladas y efectivas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las niñas y niños venezolanos, con especial atención a niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados. B, la generación de políticas migratorias y de protección integral de derechos coordinada entre los estados de tránsito y receptores de migración a través de sus órganos, entidades, instancias, leyes, normas, diplomacia, políticas públicas, servicios y presupuestos para promover, respetar, proteger y restituir los derechos de las niñas, niños y personas jóvenes migrantes y desplazadas. Tres, la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece que el interés superior de las niñas, niños y adolescentes es el principio que debe guiar todas las medidas que adopten para la protección de sus derechos. Este principio fundamental del marco normativo de protección de la infancia debe ser tomado muy en cuenta, particularmente en los contextos de migración, sobre todo en relación con niñas, niños y adolescentes, con necesidades especiales de protección. Es por ello que solicitamos a la CIDH pueda recomendar a los estados la aplicación de este principio como base de todas las medidas adoptadas en relación a la niñez y adolescencia migrante. Cuatro, recomendar en forma especial a los estados generar las condiciones y recursos necesarios para que la niñez y adolescencia en contextos migratorios pueda expresar su opinión libremente y los mismos sean escuchados y tomados muy en cuenta, asegurando los marcos de protección para su participación. Cinco, profundizar las acciones para hacer frente a los prejuicios étnicos, la xenofobia, la discriminación y el racismo y propiciar la integración social, económica y cultural de las personas venezolanas migrantes. Esto incluye que las autoridades se abstengan de emitir comentarios o pronunciamientos que puedan exacerbar las tensiones en contra de esta población. Estas acciones deben llevarse de manera coordinada entre autoridades locales, nacionales y de manera interestatal. Gracias. Muchas gracias. Tenemos el tema del tiempo. Lo que vamos a hacer es que nosotros nos vamos a restringir el nuestro porque le dimos 28 minutos. Voy a darle la palabra a Diego para que nos exponga la posición de UNICEF. Sí, muchas gracias, presidenta. En primer lugar, UNICEF quiere agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la posibilidad de participar en esta audiencia y saluda con afecto a los señores y señoras comisioneras, a su secretaría ejecutiva, en esta nueva interacción entre el sistema interamericano y el sistema de Naciones Unidas, que beneficia ante todos los derechos de los y las niñas. Agradezco igualmente a las organizaciones peticionarias su disposición a nuestra participación, reconociendo su labor de defensa de derechos y al gobierno boliviano por su hospitalidad. Refiriéndome al contexto de la niña y adolescencia migrante venezolana en la región, basándonos siempre en el trabajo de respuesta humanitaria y de protección que UNICEF ha venido reforzando en los últimos años para dar respuesta a este flujo migratorio, con acciones en la misma Venezuela y en los principales países destinatarios de esta migración, podemos iniciar señalando que UNICEF ha constatado, como ya se ha dicho en esta audiencia, de acuerdo con estadísticas oficiales interagenciales, que alrededor de 2.9 millones de venezolanos y venezolanas han salido del país en los últimos años, el 70% entre 2015 y 2018, de los cuales 2 millones se han asentado en América Latina y el Caribe y de todas ellas alrededor de 490.000 son niños, niñas y adolescentes, con estimaciones además de que esta salida continúe creciendo a lo largo del 2019 y además de que son cifras y datos que tienen un amplio subregistro. Se trata, por tanto, de un flujo migratorio muy intenso, generado en pocos años, con perfiles muy diversos de migrantes y refugiados, incluyendo no solo venezolanos, sino nacionales de otros países, por ejemplo, colombianos retornados, y entre ellos muchos niños y niñas también con diferentes perfiles, todos y todas con necesidades comunes de protección, pero también específicas según su perfil migratorio, género, edad, orientación sexual, pertenencia étnica, etc. Un flujo de tránsito de destino que se puede complejizar más en los próximos meses y años con los niños y niñas dejados atrás y que viaja muchas veces sin poder hacer trámites previos de documentos que les permita migrar de manera más segura y acceder a derechos. Los contextos sociopolíticos de los países que los reciben son distintos y cambiantes, como hemos escuchado, contextos en los que destacan la mayoría de estos países, la preexistencia de problemas de desigualdad social y servicios públicos escasos y saturados que afectan a gran parte de la población donde se inserta este flujo migratorio tan importante, precariedad social que además se acrecienta en los territorios fronterizos y periferias urbanas por los que transita o se asienta el flujo. Hablando en este contexto de riesgos y necesidades de protección, UNICEF, en conjunto con sus socios y aliados, ha reconocido las siguientes necesidades y riesgos comunes en niños migrantes. Hay, en primer lugar, cifras confusas de niñez afectada, con un porcentaje invisible que no pasa por ningún registro, una invisibilidad que genera mayor vulnerabilidad y que se agrava en momentos en que se restringe el acceso regular a los países donde se dirigen. Una vulnerabilidad que coloca a los niños, niñas y adolescentes en situación de alto riesgo de violencia basada en género y sexual o reclutamiento por grupos irregulares. Otro importante problema se da en materia de documentación. Gran parte de esta población no cuenta con documentos migratorios en su país de tránsito de destino. Otro importante sector tiene una situación regular provisional, sea con permisos temporales o con solicitud de asilo, sin que haya perspectivas de que se resuelvan pronta y favorablemente sus procesos. Tienen, además, las familias graves problemas para acreditar documentalmente su situación con el consiguiente riesgo de separación familiar o para que los estudios previos de los niños en Venezuela sean validados. Hay un riesgo importante de apatridia para niños y niñas cuyos padres son venezolanos y nacen en países como Colombia, donde su ley nacional de adquisición de la nacionalidad no la otorga simplemente por nacer en el territorio. Sea por falta de documentación migratoria o por discriminación, hay dificultades para que la niñez migrante pueda acceder a derechos y servicios básicos y mecanismos de protección social. Existen serios desafíos en el caso de los niños no acompañados y el procedimiento a seguir con ellos para quienes la respuesta es en algunos casos la institucionalización y en otros casos el intento de repatriación. Se ha incrementado, como hemos escuchado, la xenofobia hacia la población migrante en la región, en especial en territorios fronterizos de por sí más precarios en servicios y gobernanza. Y, por último, se están detectando episodios de violencia institucional hacia niños migrantes con deportaciones de facto y detenciones provisionales en algunas zonas. Teniendo en cuenta todos estos riesgos, las propuestas de UNICEF, siempre desde una perspectiva de que la respuesta tiene que ser al tiempo inmediata por la emergencia, pero también a mediano y largo plazo y con el fin siempre de apoyar a los gobiernos a fortalecer sus políticas de protección desde un enfoque de derechos, podemos hacer como primeras propuestas en lo emergente e inmediato promover y facilitar la documentación migratoria, acreditativa de parentesco y de nacimiento de la niñez venezolana y sus familias. Reforzar el diagnóstico y perfilamiento de la niñez migrante venezolana para identificar sus necesidades comunes, pero también sus necesidades específicas de género y étnico-culturales. Reforzar la protección en casos de violencia basada en género y sexual y niñez no acompañada y apátrida. Reforzar la observación, prevención y sensibilización hacia autoridades migratorias y de protección de la niñez. Impulsar protocolos de atención y modalidades de cuidado de niños no acompañados y separados a acordes con los estándares internacionales. En general, una mayor coordinación entre actores institucionales, sociales y agencias de Naciones Unidas para establecer circuitos de protección en puntos fronterizos, en lo posible con mirada binacional y un intercambio regional constante de información y buenas prácticas. Y, por último, como acciones a mediano y largo plazo, muy rápido, fortalecer los sistemas de protección a nivel local y nacional para el desarrollo de modalidades de cuidado alternativo adaptadas al contexto migratorio. Reforzar el trabajo comunitario en las comunidades de acogida y en sus medios de comunicación para prevenir el auge de la xenofobia. Impulsar propuestas de política pública a nivel local, nacional y regional que garanticen al menos regularización migratoria estable y con acceso a derechos y acceso a la salud y a la educación, previniendo gaps operativos y legislativos. Reforzar para toda la población políticas de acceso a empleo digno y lucha contra abusos laborales. Y, por último, impulsar siempre mecanismos de coordinación interinstitucional para un abordaje integral de esta realidad migratoria, previniendo iniciativas aisladas y duplicadas donde los niños y las niñas sean tratados como lo que son, como niños, sin importar su origen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente, cuando uno escucha esta realidad, realidad que tiene esta característica de atender una problemática en varios países, particularmente en los países de la región donde la migración venezolana ha tomado como camino o destino, coloca realmente a este grupo de la población en una situación de altísimo riesgo de violación de todos sus derechos. Voy a darle la palabra al relator de migrantes para sus consideraciones. Comisionado Vargas. Gracias, presidenta. Gracias a ustedes por poner el tema sobre el tamiz de consideraciones. Inicialmente, parecía como si fuera una censura hacia el gobierno de Venezuela, sin estar presente, pero pues finalmente todos creo que consideramos que el tema realmente es cómo vamos a atender a la población infantil y adolescente de niños y niñas en la región provenientes de Venezuela. Siempre he sostenido, desde hace muchos años, que de los grupos vulnerables el más es el que concierne a los desplazados forzados. Imagínense, si esta es la población más vulnerable, es decir, la que más requiere protección constitucional y estatal, ¿cómo será cuando se trata de niños, niñas y adolescentes? Por supuesto que ahí es muchísimo más necesario el abrigo, más aún en tiempos en los cuales hemos tenido que luchar contra políticas que se impusieron desde los Estados Unidos, en los cuales se separaban las familias migrantes, y lo vimos muy recientemente políticas públicas del presidente actual de los Estados Unidos, lo cual es muy grave, porque fue esa manera de separar a los niños de sus familias las que realmente nos enseñaron a pergeñar muchísimo la idea de que tenemos que definitivamente hacer respetar los principios de unidad familiar y de interés superior del niño, al cual han olvidado varios de los integrantes. De manera que este es un grupo el más vulnerable de todos, el que más requiere nuestra protección en todos los países, y me agrada muchísimo que realmente lo estemos haciendo ahora con la población venezolana. Yo duré ocho años dando órdenes en Colombia, porque allí hubo más de siete millones de desplazados, de los cuales cuatro millones eran niños, niñas y adolescentes, pero nunca se le prestó la atención que requería este tema. Ahora sí se le está prestando a los niños venezolanos y eso me agrada muchísimo. Lamentablemente yo no encontré esa clase de respuestas allá en esa época, pero es finalmente un llamado de atención para todos los países. Por esta circunstancia yo simplemente quisiera recordar, Presidenta, que la Comisión expidió el 2 de marzo del año 2018 su resolución número 2 del año 2018, a través de la cual se trató el tema de migración forzada de personas venezolanas. Y posteriormente, en el mes de agosto o septiembre del mismo año, expedimos una declaración conjunta con Naciones Unidas para el desarrollo de una respuesta regional a la llegada masiva de personas venezolanas a países del continente americano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los comités, los órganos y procedimientos especiales de Naciones Unidas. Yo creo que allí condensamos gran parte de la preocupación e intentamos transmitirla todo el tiempo a todos los países. Recientemente también aprobamos en la Comisión la propuesta que hizo la Relatoría a mi cargo para los principios interamericanos que deben regir el tratamiento a la población con énfasis en la protección debida a la niñez y a la adolescencia, de manera que ahí están consignados los mecanismos para asegurar el derecho a la nacionalidad, que es una de las preocupaciones que acaba de expresar Diego en nombre de UNICEF, tratar de procurarla porque, como él dice, en efecto, en Colombia el país que más recibe migrantes venezolanos se corre el riesgo de apatridia por cuanto el IUSOLI es la consideración que finalmente no ha aceptado y que debería aceptar ya el país en procura de proteger a los niños, niñas y adolescentes. El deber de los estados, de todos los estados latinoamericanos que reciban, donde se reciban migrantes venezolanos, para implementar procedimientos justos y eficientes, con enfoques diferenciales, que esto lo… ustedes saben bien que quien enseñó a manejar los enfoques diferenciales fue la Corte Constitucional de Colombia, que respondan a las necesidades de niños, niñas y adolescentes con el objeto de dar trámite a sus solicitudes de refugio. La necesidad de asegurar el acceso a la atención médica en los estados de tránsito y destino para estos niños, niñas y adolescentes que se encuentren embarazadas particularmente, porque ese es otro de los grandes dramas que tenemos que afrontar. Algunas pues salen embarazadas de allá del territorio, pero otras corren el riesgo de que sean embarazadas durante el tránsito. Es muy doloroso advertir, y lo he dicho en varios escenarios, que las niñas cuando empiezan a emigrar, y no estoy hablando de las niñas venezolanas, estoy hablando de todos los migrantes, en particular en América, pero son migrantes del mundo, cuando se trata de niñas y de mujeres. Lo primero que guardan en sus pocos saberes es anticonceptivos, porque saben que hay puestos fronterizos donde la forma de pagar la cuota que les exigen para poder pasar de un lugar a otro, es su cuerpo, es su sexo, es que sean agredidas, y eso es demasiado grave y demasiado doloroso, que niñas de muy tierna edad, de muy corta edad, tengan que estar guardando anticonceptivos para efecto de evitar embarazos. Entonces, todo esto es algo que debemos procurar garantizar el acceso a la atención médica en los estados de tránsito de destino para estas niñas, y además, posibles acciones de cooperación internacional para la garantía que merecen los niños, niñas y adolescentes migrantes, de todos, sea cual fuere su origen. Y, por supuesto, un llamado de atención vehemente a todos los estados, que nunca se le ocurra a ninguna política migratoria, generar alguna clase de detención o de retención. Hay que respetar, pero absolutamente, el principio del non-development en favor de los migrantes, pero muchísimo más si se trata de niños, de niñas y adolescentes. Ellas no tienen por qué ni ser retenidos, ni ser detenidos, y tampoco ser devueltos. Imagínense ser devueltos cuando la situación que generó su desplazamiento es tan crítica. Entonces, por esta circunstancia, simplemente era una reflexión un poco extensa, señora Presidente, pero realmente la situación lo amerita, y sí quiero que ustedes vuelvan los ojos sobre los pronunciamientos de la Comisión Interamericana. No quiere decir que aquí nos detengamos, vamos a seguir trabajando y tengan la seguridad que este año vamos a expedir muchos más pronunciamientos, pero particularmente con relación a niños, niñas y adolescentes, que es lo que nos ha faltado hasta ahora, gracias a la propuesta que está haciendo hoy la sociedad civil. Gracias. Muchas gracias, comisionado Vargas. Creo que nos ha puesto un panorama muy claro. Yo voy a darle la palabra… ¿Soledad, quieres decir algo? Primero, Pablo, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señor relator. Quería apenas, una vez más, primero, elogiar el trabajo de las defensorías públicas y las defensorías del pueblo en la región. Es una labor que hoy efectivamente es un brazo extendido del funcionamiento del sistema interamericano que tiene derechos más en la región y, bien, no fuera la importante labor que desarrolla las defensorías, tal vez hoy un gran conjunto de nuestras poblaciones no estaría necesitando sus mínimos derechos, así que son los actores y las alianzas privilegiadas que la Comisión Interamericana tiene en la región. Bueno, mis saludos a ustedes como importantes defensores de los derechos humanos. Quería resaltar la importancia del conjunto de acciones que el relator para migrantes de la CDH, con todo el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, ha desarrollado en este último año en materia de migración, estableciendo nuevos estándares y nuevas obligaciones estatales y muy específicamente sobre el tema de la migración venezolana, donde la Comisión ha logrado generar respuestas de orientación a los estados sobre cómo deben asumir sus políticas para enfrentar la gravedad de una situación de esta naturaleza. Y apenas para complementar, quería hablar de tres puntos. Primero, todavía me parece que hay un problema que es un problema de identificación. Esa es una tarea muy importante, es la más básica de todas, llamar a los estados sobre su deber de implementar mecanismos que permitan identificar estas situaciones bien concretas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, que requieren de nuestra parte protección internacional a partir de un involucramiento y una coordinación regional por parte de los estados. Segundo, la necesidad de ampliar los canales para que se pueda procesar la documentación de estos migrantes. Obviamente que las distintas formas que los estados están utilizando para enfrentar esa dura realidad son válidas, pero la Comisión ha orientado su máximo estándar, o sea, ha orientado que todos ellos pueden clasificarse y caracterizarse dentro del marco de la categoría de refugio. Obviamente que, según y respetando también un poco las legislaciones nacionales, pero este estande máximo debe orientar la conducta de los actores públicos. Chama la atención, por ejemplo, que algunos estados tienen a sus manos la posibilidad de emitir visas estudiantiles para los niños, niñas y adolescentes, hasta porque uno de los primeros derechos a ser insegurados es exactamente el derecho a la educación, para que ellos no tengan en ese tiempo de crisis un vacío de formación en sus vidas. Y, por último, decirles que está cada vez más claro que esta situación también está íntimamente vinculada con la crisis humanitaria y eso requiere un enfoque diferenciado para los niños y niñas y adolescentes. Son los primeros afectados, esto ya fue de alguna manera que comentado, pero ese contexto de la necesidad, de la entrada en Venezuela, de asistencia monetaria, de quien ahí está, o sea, pero también los niños que salieron, tienen que priorizar la atención de las personas más vulnerables y en profunda coordinación con los organismos internacionales. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Presidenta. La verdad que para el mandato es muy importante participar en esta audiencia que pone el acento en una cuestión que obviamente amerita un enfoque diferencial que ponga a los niños, a las niñas y adolescentes en el centro de nuestras preocupaciones y también un enfoque de integralidad de los derechos y los derechos humanos y las informaciones que nos traen las entidades solicitantes. dan cuenta de ello, ¿verdad? Dan cuenta de cómo en esta crisis migratoria regional los derechos al agua, a la alimentación, a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda están también en juego y deben ser parte de las políticas integrales y de los esfuerzos que lleven adelante los estados, receptores de migrantes, como la comunidad internacional en su conjunto. Y en ese sentido, desde el mandato, estamos siguiendo con mucha preocupación y atención todas esas temáticas. estamos también particularmente, estoy particularmente preocupada por los brotes de xenofobia que se han dado en varios países de la región. Creo que ahí también hay que hacer esfuerzos y que las instituciones nacionales de derechos humanos tienen un rol especialmente importante que es jugar por su tarea de promoción de los derechos humanos que tanto significa para sus países. Y también desde el mandato, pues, ponernos a disposición de la comisión y de sus relatorias para aportar desde nuestra expertise a identificar cuáles son y examinar y aportar ese diagnóstico regional que estamos necesitando de manera urgente para también orientar las políticas públicas e identificar cuáles son los recursos que es necesario inventir para dar solución a estas problemáticas que tienen tantos estándares internacionales de parte de la Comisión Consolidados. Muy bien, los explicaba el relator de personas migrantes a los que simplemente añadir también la importancia de la opinión consultiva 18 y de la opinión consultiva 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos dan buena luz para seguir avanzando en la protección de estas poblaciones y con el acompañamiento de UNICEF. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, yo en mi condición de relatora para los derechos de niños y niñas y adolescentes, debo realmente agradecer a la iniciativa de estas organizaciones, porque si bien nosotros hemos dado un seguimiento, hemos, a través de la Relatoría de Migrantes y la Relatoría de Niñez, una identificación de la problemática de la migración en general, pero con un enfoque especial para la situación de los niños y la diversidad que representa la violación de derechos en la etapa de infancia, en la etapa de niñez y en la etapa de la adolescencia, con características de violaciones de derechos muy puntuales, muy claras y muy duras. Yo quiero destacar también, bueno sé, aquí hay en la audiencia, personas que conozco de su trayectoria en el tema de la protección de derechos y de la demanda a nuestros países de contar realmente con sistemas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sistemas que garanticen esa protección de una manera integral. Estos temas precisamente nos colocan en esta interrogante a los países que tienen sistemas de protección integral de niños, niñas y adolescentes. y debo decir que tenemos el registro de que todos estos países tienen sus sistemas de protección y en todos ellos hay una identificación de que no se trata solo de la protección de los niños ecuatorianos, peruanos, bolivianos, sino de todos los niños que estén en su jurisdicción. O sea, como un mandato de sus propias leyes. Yo creo que es importante esta coordinación de esfuerzos para realmente colocar también en la institucionalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes esta responsabilidad. No se trata nada más del servicio migratorio. Es la necesidad de articular todas las instituciones responsables de dar una respuesta, un derecho que está en riesgo de ser violentado. Además, quiero destacar el trabajo de las defensorías del pueblo. Pablo ha hecho una precisión. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a Negrete en Colombia, que sé que tiene también el gran compromiso de identificación de esta problemática, de un trabajo de mucha coordinación que realiza con las instituciones del país para el aseguramiento de los derechos de la población de niñez migrante en su país, que es realmente una situación muy difícil, muy compleja y grave. Yo quiero concluir para darle unos tres minutos a la sociedad civil de respuesta. Dijimos que no íbamos a hablar tanto, pero yo no puedo dejar de decir algunas cosas. Yo quiero comprometerme como relatora de los derechos de niñez a un seguimiento a pie, a pie de letra, a pie de página y a pie de acción. En cada uno de estos países que tienen hoy esta realidad es una problemática que hay que enfrentar con este carácter y esta visión regional, esta visión de derechos humanos, esta visión de que la niñez no es para el futuro, que tenemos que preocuparnos de la niñez de hoy, con su presente, con sus derechos de hoy. Esos son los que tenemos que defender por ellos y para ellos. Muchas gracias, pero voy a darle a la sociedad civil, dije tres minutos, tres minutos. Bueno, muchísimas gracias. Esta audiencia también creo que responde a un trabajo integrado que lleva muchos meses de coordinación, producto de la necesidad de efectivamente encontrar respuestas acordes a los derechos humanos de los niños y adolescentes. Ahora, hay un punto que el representante de UNICEF lo mencionaba también y que nos parece significativo y tiene que ver con también poner atención sobre los niños venezolanos que quedan en Venezuela y la niñez dejada atrás. Podemos estar hablando hoy de unos 800.000 niños que quedan bajo estas condiciones, arriesgándonos, por supuesto, a un subregistro de esta problemática. Y parece fundamental en este momento poner atención sobre ello pensando no solo en miras a las posibilidades de reunificación familiar, sino también poner atención en relación a la necesidad de protección de esta población. Sabemos que la realidad del Estado venezolano es particular y dificulta, por supuesto, el reconocimiento de las recomendaciones de la Comisión. Sin embargo, queremos insistir en que este es un tema que requiere apoyo y requiere apoyo tanto para los niños como para las familias que encontrándose en condición de migrantes han dejado niños atrás. Hoy podemos tener datos que nos hablan que efectivamente esta problemática implica que abuelos, bisabuelos sean quienes estén ocupando hoy las labores de cuidado y de protección de estos niños que se encuentran además en una situación de vulnerabilidad jurídica importante porque la familia, debido a las condiciones de la migración, no toma las previsiones efectivas para poder dejar legalmente protegidos a los niños. Adicionalmente, a que existe, por supuesto, un contexto que nos alerta y nos alarma porque se ha vuelto el motivo principal de llamado de atención en comunidades populares. No estamos hablando de una realidad como se planteó en algún momento de clase media profesional que estaba saliendo, sino hoy estamos hablando de que los sectores más populares de Venezuela también están experimentando este fenómeno. Y finalmente, creo que es clave poder alertar que efectivamente hay una necesidad importante de visibilizar el tema. Creemos y destacamos en las recomendaciones la importancia de que desde la comisión se insista enfáticamente en las recomendaciones que permitan efectivamente ir generando esta integración. Creemos que esta es una gran plataforma para ese fin y que adicionalmente a eso requiere del concurso no solo de la comisión, sino de insistir también nosotros como sociedad civil en este proceso de acompañar, documentar, sistematizar y poder proteger efectivamente. Muchas gracias. Una audiencia indiscutiblemente de un altísimo valor para la comisión. Vamos a dar por terminada la audiencia agradeciendo a todos los presentes y a los participantes la misma. Gracias.